Bienvenidos al video, Ideas para iniciar su clase con ChatGPT. En este video, les mostraremos cómo ChatGPT puede ayudarles a generar ideas creativas y efectivas para iniciar sus clases. Sabemos que comenzar una clase puede ser una tarea desafiante, y es por eso que queremos mostrarles cómo esta herramienta puede ayudarles a prepararse para cada sesión con confianza y entusiasmo. Así que prepárense para aprender cómo ChatGPT puede ser su mejor aliado en el aula. Ingrese el texto, ahora dame algunas formas interesantes o novedosas de empezar esta clase. Dame sugerencias de cómo poder iniciar la sesión. ChatGPT iniciará a brindarle ideas de actividades que puede implementar en su clase. También puedes regenerar la respuesta brindada por ChatGPT para que le brinde otras ideas. Recuerde que la preparación es clave para el éxito de cualquier enseñanza y que ChatGPT puede ayudarles a mejorar la calidad de sus lecciones de manera sencilla y efectiva. No duden en utilizar esta herramienta para enriquecer su enseñanza y motivar a sus estudiantes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.